Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este inicio de la jornada, de esta jornada que vamos a celebrar durante esta semana con motivo de la celebración del Día de Canarias. Yo creo que es un lujo para nosotros que esta jornada las abra Don Manuel Pereira, al cual, bueno, muchos de aquí le conocen, porque ella también ha sido a Telde, aunque creía que Telde solo era de la pardilla hacia abajo. Pero está descubriendo que Telde es mucho más y deja que llegue a la breña a Cazadores, no le digo nada. Por tanto, nuestro agradecimiento, en primer lugar, por venir a nuestro municipio, inaugurar esta jornada. De Don Manuel Pereira podríamos hablar muchísimo, pero yo creo que todo está dicho cuando el propio gobierno de Canarias, pues, lo ha elegido este año para el premio Canarias por la cultura tradicional. Un mérito que ha conseguido durante muchos años él y muchas personas por la defensa de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. He estado un poquito hablando con él antes y la verdad que este hombre es un libro abierto. Yo creo que vamos a estar gozando de este día. Bienvenido a la ciudad de Telde, que disfrute el ratito. Y para que lleve un buen recuerdo del municipio, tenemos algún detalle que entregarle ahora, para que luego lo hagamos mejor todavía. Primero vamos a regalar una cesta de productos de Telde, donde lleva la miel, lleva vino, lleva gofio, lleva bizcocho y una serie de productos de la ciudad de Telde. Y esta es una pieza de barro que ha realizado la Escuela Municipal de Folclore, el apartado de artesanía. Y es un objeto que, bueno, se ha hecho una copia de este elemento que se controla en una cueva de tara. Y el último lo entrega José. Cuando quieran vuelvo otra vez. Gracias. Gracias. Bueno, para seguir premiando a Manolo Pereira, la parranda Taror también aprovecha la coyuntura, quiere entregarle un detalle también por ese vínculo que se ha creado entre Manolo y la parranda Taror. Su presidente, Silvestre, le va a hacer entrega de la placa. Muchas gracias, hombre. Un poquito porque... Sí, muy bien. Muy bonito, muy bonito, muy agradecido. Muy bien, Silvestre, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, por favor, decirles en primer lugar que nosotros, aquí en TEL, que, bueno, cuando hablo de nosotros, le refiero al grupo folclórico de la Facultad de Educación de la Universidad de Arradura. Aquí hemos estado bastantes veces, lo mismo que un grupo y colectivos de aquí de TEL, pues han ido para allá, han ido a la universidad y hemos pasado rato muy encabeñados. Bueno, yo lo de la partida interna, yo lo de la partida interna, no es que lo dibujé ahora, sino que es una cuestión antigua, porque los primeros años, cuando llegamos a la jornada que promovía el colectivo TELT, pues los papás nos íbamos a trabajar. Miguel nos tenía enclaustrados, nos hacía trabajar un montón y apenas salíamos de la pardilla. Ya más tarde, pues hicimos un recorrido, estuvimos aquí en el barrio de San Juan, en el barrio de San Gregorio, allí también hicimos una recorración y entonces supe que TELT es... Algo más que la pardilla. TELT es no solo la pardilla, es mucho más. Muchas gracias a todos, a todas las personas, a todos los maestros y maestras de la tierra que hemos tenido aquí de esta ciudad, de este municipio, del municipio de TELT. No voy a nombrarlos a cada uno de ellos porque a lo mejor cometería el error de no mencionar a alguno, pero todos están aquí, en mi corazón. Hicimos una gran amistad con muchas personas y lo más importante, aprendimos un montón de cosas y sobre todo cuestiones de cariño, de amabilidad, de nobleza. Muchas de esas cosas las retomamos aquí en TELT, ¿no? Las conocimos con más auge aquí en TELT. Yo esto traje la lámina, pero habrán visto que no se ve demasiado bien y entonces yo en algunos momentos voy a leer para orientarlos. Y la conferencia que más o menos vamos a plantear tiene por título algunas anotaciones sobre el folclore musical de las Islas Canarias. Todo el mundo sabe lo que es la cultura tradicional. La cultura tradicional es aquella que se transmite de padres a hijos en ocasiones a lo largo de un montón de generaciones. En Canarias, este paísito tan marginado, tan despreciado desde el punto de vista de la cultura tradicional, se conservan una gran cantidad de tradiciones que son milenarias, tradiciones vinculadas a la cultura tradicional. No una, ¿no? Un montón. Con respecto a la cultura tradicional, decir en primer lugar que está presente, fíjense bien, está presente en todos los lugares de Canarias, en todos los pueblos de Canarias. Eso quiere decir que en cada uno de los pueblos de Canarias quedan un montón de temas por investigar y en cada uno de los pueblos de Canarias, incluido Telde, se podrían escribir 50 libros, 100 libros, 500 libros vinculados a la cultura tradicional. Esa es la primera puntualización. La cultura tradicional está presente en todos los lugares de Canarias, en cada uno de los pueblos. El que se aburre es porque quiere. Incluso en las zonas turísticas hay tradiciones milenarias que han desaparecido de casi todas partes y saben dónde se han mantenido, en una ciudad turística como es el Porto de la Cruz. Tradiciones como el baño de las cabras en el mar o tradiciones como matar la culebra. Desaparecieron de todo sitio y allí se han mantenido. En segundo lugar, la cultura tradicional es la herencia de nuestros mayores. ¿Y quiénes son nuestros mayores? Pues la gente que ha vivido antes de nosotros, desde los viejos guanches hasta nuestros padres. En tercer lugar, la cultura tradicional es la que más nos identifica y diferencia como pueblo. Y fíjense bien, a pesar de todas esas alabanzas, la cultura tradicional constituye la parcela más olvidada y marginada del panorama cultural canario. Lo último siempre ha sido la cultura tradicional. No se le presta atención. No se le ayuda como merece. Las posibilidades de la cultura tradicional, posibilidades cognoscitivas, eso quiere decir que a través de la cultura tradicional podemos adquirir una gran cantidad de conocimiento, posibilidades didácticas. Los maestros, con las manifestaciones de la cultura tradicional, podrían hacer miles y miles de programaciones, miles y miles de unidades didácticas. En tercer lugar, posibilidades investigadoras, vuelvo a decirlo. Quedan cientos, quedan miles de libros por escribir. Si el que se aburre es porque quiere, hay tema para rato. Y después posibilidades creativas, de creación. Recordar sobre eso que los grandes maestros de la historia universal, Mozart, Cervantes, Goya, Teobaldo Pover, Rafaela Rosarina, Oscar Domínguez, etcétera, etcétera, ellos bebieron, ellos aprendieron en las fuentes de la cultura tradicional. Se hicieron grandes por eso mismo. No fueron simples copistas. Ellos aprendieron escuchando al pueblo, oyendo al pueblo. Entonces, dentro de la cultura tradicional, hay muchas posibilidades, y eso se observa cuando contemplamos su amplio repertorio de manifestaciones. Las manifestaciones de la cultura tradicional, que son las siguientes. En primer lugar, manifestaciones económicas, relacionadas con el pastoreo, con la agricultura, con la pesca, etcétera, etcétera. En segundo lugar, manifestaciones que tienen que ver con la gastronomía, con la alimentación. En tercer lugar, manifestaciones artesanales. Casi nada la artesanía canaria, con todas sus riquezas, con tradiciones que tienen miles y miles de años de antigüedad. Manifestaciones festivas, fiestas familiares, fiestas locales y fiestas insulares o mayores. Luego, manifestaciones deportivas. Ahí entrarían los juegos y los deportes. Muchos de ellos anteriores a la conquista de las islas, de época guanche. Y otros juegos y deportes que arribaron a las islas más recientemente. Manifestaciones relacionadas con la arquitectura popular. Con las vías de comunicación. Con la vestimenta tradicional. Manifestaciones folclórico-musicales. Folclórico-musicales. En Canarias hay más de 300 géneros folclóricos. Fíjense bien. No solo isa, folías y malagueñas. Más de 300 géneros folclóricos. Eso quiere decir que tenemos en Canarias el folclore más rico del mundo. Más rico y variado del mundo. Luego, manifestaciones que tienen que ver con la toponimia. Es decir, con los nombres de lugares. Nombres de lugares de época guanche y más reciente que han pervivido hasta la actualidad. Si hacemos un repaso, la mayor parte de los pueblos, de las montañas, de los barrancos de Canarias, tienen el nombre guanche, muchísimos de ellos. Luego, manifestaciones que tienen que ver con las creaciones literarias orales. Algunas en verso. Coplas, décimas, romances, etc. Y otras en prosa. Las obras de teatro, las leyendas, los cuentos, etc. Manifestaciones que tienen que ver con las formas de lenguaje no orales ni escritas. Formas de lenguaje no orales ni escritas. El lenguaje buceado, el de los bucios. El lenguaje silbado. El lenguaje de los agigides. El lenguaje de los majanos. El lenguaje de las campanas. El lenguaje de las fogaleras, etc. Manifestaciones medicinales. Rezados, plantas curativas, remedios, personajes ocupados de la sanación, etc. Luego, manifestaciones relacionadas con costumbres de nacimiento, matrimonio y muerte. Y por último, manifestaciones relacionadas con determinadas creencias. Como es el caso de la brujería, los profetas, los animeros y animeras, los perlos, etc. Manifestaciones de la cultura tradicional. Fíjense qué tesoro. Qué tesoro tan desatendido. Tan marginado. Tan olvidado. El folclore musical es uno de los apartados más ricos y vitales de la cultura tradicional. El folclore musical es parte de la historia de un pueblo. No es una cosa aislada. Es parte de la historia de nuestro pueblo. Y el folclore musical es consecuencia de su devenir histórico. Relacionado con el avance de los tiempos. Cuando nuestros abuelitos fueron a Cuba, a la que llamaban la madre de los pobres, pues llevaron géneros folclóricos, llevaron costumbres, tradiciones, etc. Y cuando retornaron de Cuba, también trajeron un montón de costumbres, géneros folclóricos, la caringa, el manzanillo, el mataculebra, etc. Entonces, el folclore musical es consecuencia de lo que ha sido el devenir del pueblo canario. Hay dos formas de expresión. Dos formas de dar a conocer el folclore musical. Una de ellas es la parranda. La otra es el grupo folclórico. Hay parrandas y grupos folclóricos que son tradicionales. Que respetan a tope la tradición. Porque la tradición es lo más grande que puede tener un pueblo. Y después hay parrandas y grupos folclóricos recreativos que se recrean con la tradición. También hay que decir que hoy, en la actualidad, el 2% de los grupos folclóricos que hay en Canarias son grupos folclóricos tradicionales. El resto son grupos folclóricos recreativos. Entonces, esas son las formas de expresión del folclore musical. La parranda y el grupo folclórico. En las anotaciones, que es eso que tendría que verse ahí, en la primera se dice lo siguiente. Dice, el folclore musical canario es uno de los más ricos y variados del mundo. Se conocen más de 100 géneros. Algunos de ellos, como por ejemplo la Isla, la Malaqueña, etcétera, etcétera, tienen variantes. Eso significa que si nosotros a los 100 géneros le añadimos las variantes de muchos de ellos y también los géneros folclóricos infantiles, los que practicaban los niños en Canarias, hay más de 300 géneros folclóricos. Y se trata, como antes les dije, del folclore musical más rico y variado del planeta. Con respecto a eso, el caso de la Isla. La Isla tiene sus variantes. Está la Isla de Salón, la Isla Marina, la Isla Parrandera, la Isla Corrida o Robada, la Isla del Cruzado, la Isla del Viudo, la Isla del Pavo, etcétera, etcétera. Esas son variantes de la Isla. Pues bien, otros géneros folclóricos también tienen un montón de variantes. Si a los 100 géneros, lo que antes les comenté, les añadimos las variantes de muchos de ellos y los temas del folclore infantil, entonces el folclore canario se engrandece de un modo inmensurable. Y por otro lado, hay que recordar que nuestro paisito es chiquitito, son siete islitas pegadas a la costa de África, a mil kilómetros de Europa. Y luego también, recordar que nuestro paisito también está poco habitado, tiene una escasa relativa cantidad de población. Si añadimos esos datos, entonces el folclore canario alcanza unos niveles muy considerables. En la segunda anotación, dice, en el folclore musical canario se diferencian tres etapas. La primera de ellas, el folclore de tambor. En ocasiones, aparte del tambor, también se utilizan otros instrumentos, las flautas, las castañolas, las castañetas, etcétera, etcétera. Pero se le llama folclore de tambor porque el tambor marca el ritmo. Y dentro de esa etapa del folclore de tambor, que es la etapa más antigua del folclore musical de las Islas Canarias, pues podemos mencionar el baile del vivo, el conde de cabra, las coplas de Años Nuevos de la Gomera, etcétera, etcétera. La segunda etapa, el folclore de cuerda. Los primeros instrumentos de cuerda fueron introducidos en Canarias por los conquistadores y los colonos, después de las conquistas. En esa etapa del folclore de cuerda, podemos nombrar la seguidilla, la polca de Teno, los villancicos, etcétera, etcétera. Con respecto a la polca de Teno, también es bueno recordar que en Canarias, que sepamos, se conocen tres polcas. La polca majorera, la polca del ratón o polca de Tenerife, y en tercer lugar la polca de Teno, que es una polca más localizada. Teno es una pequeña localidad perteneciente a Bonavista del Norte. Y allí se sigue recordando esa polca, la polca o polquita de Teno. Y cada vez que en Teno hacen un baile de cuerda, que es una práctica muy común, pues nunca falta la polquita de Teno. La polca de Teno va a terminar, nosotros nos vamos a descansar. Baila la polquita, baila la polqué, baila la polquita que la bailas bien. La polca de Teno ya ha terminado, porque los bailadores ya están cansados. Baila la polquita, baila la polqué, baila la polquita que la bailas bien. También la polca tiene sus variantes. Y luego la tercera etapa está representada por el folclore de emigración. Folclore de emigración constituido principalmente por aquellos géneros folclóricos traídos de América. Sobre todo de Cuba y de Venezuela. El folclore de emigración. Y en esa etapa del folclore de emigración también se integran otros instrumentos. Se tocan los instrumentos de cuerda y otros como el acordeón, el acordeón de botones y el violín. En esa fase del folclore de emigración nosotros hemos indicado, hemos señalado el manzanillo, la chambelona o chamelona, el joropo, matar la culebra, etc. La chambelona es el nombre de una crisis que hubo en Cuba durante el mandato de Mario García Menocal. Fue una crisis similar a las caceloradas argentinas. Y entonces el pueblo inventó la chambelona. Y nuestros viejos también cuando regresaron a Canarias, uno de los temas que trajeron fue la chambelona o chamelona. Y en la cuesta de la Perdoma, que es un barrio perteneciente a la Orotava, quien introdujo en ese lugar el mataculebra fue un señor que se llamaba Juan Melo. La culebra de la cuesta de la Perdoma era diferente a la que vemos en otros sitios, que es una culebra de un metro. La que se sacaba en la cuesta de la Perdoma era una culebra similar a la que sacaban en La Habana. Era un culebrón de 4 o 5 metros de largo, que lo llevaban cargado, hecho con papeles y con sacos. Pues bien, Juan Melo introdujo en la cuesta de la Perdoma esa tradición de matar la culebra, presentada de un modo muy peculiar al estilo habanero, al estilo de La Habana. Y también enseñó a las personas más allegadas a su figura la chambelona o chamelona. Y él le decía a sus hijos, a los vecinos, que la chambelona hay que bailarla al estilo de los negros, con las manos en la cintura. La chambelona, en la chambelona aparecen coplas, son coplas de dos versos, traídas de Cuba, y otras coplas que se crearon en las islas. ¡Ae, ae, ae la chambelona! Menocal para la chaparra y Marianita para la zona. ¡Ae, ae, ae la chambelona! Yo no me caso contigo porque estás muy barrigona. ¡Ae, ae, ae la chambelona! Calcura de taza corte, le rasparon la corona. ¡Ae, ae, ae la chambelona! La tercera anotación, y disculpen que se la lea, dice, atendiendo a su naturaleza, podemos diferenciar entre géneros folclóricos cantados, bailes y danzas. Géneros folclóricos cantados, bailes y danzas. Entre los géneros folclóricos cantados, podemos nombrar las coplas a la Virgen del Carmen, las coplas de la Virgen de la Peña, típicas de Fuerteventura, y la canción del palito, ¡Me fui a la Habana, corte un tronquito! Con respecto a las coplas de la Virgen de la Peña, se trata que los grupos ni acostumbran a cantarlo, porque eso lo ven como una cosa fea, repetitiva, ¿no? Si con respecto a las coplas de la Virgen de la Peña, se trata de uno de los géneros folclóricos más antiguos del archipiélago canario. Fue en 1444, cuando estuvieron en Fuerteventura, Fray Diego de Alcalá y el padre Torcá. Esos dos personajes y la Virgen de la Peña son los elementos principales de las coplas de la Virgen de la Peña. Se les llama coplas de la Virgen de la Peña o corrido de la Virgen de la Peña, porque un corrido es simplemente eso, una historia cantada. Un sacerdote de Betancuría hace unos años hizo una recopilación de las coplas de la Virgen de la Peña y él recogió más de 100 coplas sobre ese tema. Es un tema precioso, impresionante. Virgen de la Peña, reina y soberana, danos nuestro auxilio, no se pierda mi alma. El pueblo, en momentos festivos, en momentos de jolgorio, tiene la virtud de confiansearse con la Virgen y con los santos. Las coplas de la Peña se recuerdan no solo en Fuerteventura, sino que también en aquellos lugares a donde emigraron los majoreros, huyendo de la seca, del hambre, de las penitas, entre ellos el noroeste de la Isla de la Palma y el Valle de la Rotava. Al Valle de la Rotava llegaron muchos majoreros que durante tiempo cantaron las coplas de la Virgen de la Peña. Y entonces el pueblo del Valle de la Rotava no olvidó nunca que la Virgen María y San José y los santos pobres y que San José fue carpintero y que el niño Jesús nació en una cueva. Sin momentos de alegría se crearon coplas nuevas, más profanas, más divertidas. Como la que dice, por ejemplo, mi padre San Diego, por barranco abajo, se le escapa un pie, se fue pa'l carajo. Virgen de la Peña, reina y soberana, danos nuestro auxilio, no se pierda mi alma. Mi padre nos daba barras y marrones, cuando tengan hambre, gofia los surrones. Virgen de la Peña, reina y soberana. Yo siempre digo a la gente de nuestro grupo que hay que cantarlas al estilo majorero, como el que está en Fuerteventura cuidando cabras, encima del roque, las cabras delante y cantándolas. Hay que cantarlas así, las coplas de la Virgen de la Peña. Después también los bailes, género folclólico cantado, los bailes, ¿no? Hemos apuntado aquí el tajaraste, el zorondongo, la caringa. Y después las danzas, danzas que en Tenerife tienen unos valores y unos niveles muy condescendientes, tremendo, ¿no? Hay una gran riqueza dancística en la isla de Tenerife. Y se diferencia entre danzas con elementos centrales y danzas sin elementos centrales. En las danzas con elementos centrales, los que bailan, con la mano de fuera, tocan la castañuela y con la otra mano cogen lo que fuera. Entre las danzas con elementos centrales, bueno, las cintas parten de la punta de un palo, de la punta de un palo o hastia, ¿no? Hay una persona que lleva el palo y de la punta del palo cuelgan las cintas o los arcos. Las cintas son de tela y los arcos son de vara de castaño. Y hay también danzas de vara. Las danzas de vara son muy características en la parte de Granadilla de Abona, en Charco del Pino, en Las Vegas, en Chimicha, etcétera, etcétera. Y en las danzas de vara, cada dos bailadores cogen una de las varas, que a veces son rectas y otras veces curvas y con la otra mano tocan la castañuela. Danzas con elementos centrales, danzas sin elementos centrales. Danzas sin elementos centrales quiere decir que los bailadores van sueltos, a veces tocan las castañuelas o las chácaras y otras veces no tocan nada. Ejemplos de danzas sin elementos centrales, el baile de la Virgen de la Isla del Hierro, el baile de los pastores de la Isla de la Palma, el baile del niño de la Isla de Tenerife y los bailes de librías de la Isla de Tenerife. Entonces, danzas con elementos centrales y danzas sin elementos centrales. Hay mucha gente que confunde las danzas con los bailes, son cosas diferentes. Los bailes son géneros folclóricos de diversión. Las danzas tienen un sentido más cultual y son propias de romerías, de procesiones, etcétera, etcétera. Delante del santo va la danza, ¿no? Y eso ocurre en muchos encuentros folclóricos de la Isla de Tenerife. La siguiente anotación, la cuarta, dice, según el contexto en el que se han desarrollado, es posible distinguir entre, en primer lugar, géneros folclóricos relacionados con el trabajo, géneros folclóricos relacionados con las fiestas y, en tercer lugar, géneros folclóricos que tienen que ver con momentos determinados de la vida. En cuanto a los géneros folclóricos relacionados con el trabajo, todos sabemos que trabajando uno puede cantar lo que quiera. Por ejemplo, en la parte alta del Valle de Orotava, en la Florida, cuando se majaban los juncos con masas de madera, había quien cantaba punto cubano, sobre todo los retornados de Cuba, ¿no?, acostumbraban a cantar punto cubano. También, trabajando, se cantan romances. En Ico del Alto, en Fuerteventura, cuando llegaban los campos, cantaban romances. Los niños chiquitos, cuando se encontraban en los caminos, también iban cantando romances desde el punto de encuentro hasta el pueblo. Y, por otra parte, los colmeneros de Tieno Alto, los colmeneros de Tieno Alto, cuando, a partir del 3 de mayo, llevaban sus colmenas a los asientos de las cañadas del Teine, ellos, para hacer el recorrido más distendido, también acostumbraban a cantar romances. Había un cantador delante, que cantaba la historia y los presentes cantaban El Estribillo, Pie de Romance o Responder. Entre los más afamados cantadores de romances de Tieno Alto, destacó un señor que se llamaba José Martín González, que fue también el último tambulero de Tieno Alto. Él tocaba, al mismo tiempo, la flauta de caño de madera y el tambor, José Martín González. Para ir de Tieno Alto hasta la cumbre, se tardaban 8 horas, 8 o 9 horas, a los asientos de la cumbre. Las mujeres llevaban el corcho sobre la cabeza, 25, 30 o 40 kilos. Los hombres, al hombro, con la ayuda del palo incurviado. Y los que tenían burros o mulos, que eran pocos, los más ricos, ellos, en el animal, sobre el animal, solían llevar dos corchos, tres corchos o cuatro corchos. Ahora bien, en relación al trabajo, y esto es muy importante que lo escuchen, porque lo que voy a decirle es un tema prácticamente inédito, que no lo cantan ni los grupos más famosos de Canarias, que no cantan esas cosas, que están por otras cosas, más recreativas. Estamos hablando aquí de tradición, que vuelvo a repetirlo, es el valor más grande que puede tener un pueblo, el respeto a la tradición, a la vieja tradición. Pues bien, con respecto al trabajo, los temas más reconocidos son los cantos de trabajo, los cantos de trabajo, ¿no? ¿Por qué se cantaba? Se cantaba para alivianar el peso de la faena que se estaba haciendo. Y les voy a poner un ejemplo, un canto del Molino. Ese canto del Molino dice así, Mario, ¿te acuerdas cómo era? En empezar, ¿no? Dilo con pieza. No, no, no. Moliendo estoy sin poder, moliendo estoy sin poder, cantando sin tener ganas. Porque dicen que cantando, porque dicen que cantando el Molino se aliviana. Se ven, se ven, después que cada uno cantaba se decía se ven, se ven, que no se refiere al refresco de la botellita, sino se ven, se ven, quiere decir sigan cebando al Molino, sigan alimentando al Molino para que nunca nos falte el gofito de siempre. Los cantos de trabajo se nombran en gerundio, arando, moliendo, espantando a los cuervos, moreneando, se interpretan a palo seco, sin ningún tipo de instrumento musical y cada uno de los cantos de trabajo tiene una tonada especial acorde con el trabajo que se está desarrollando, con la faena que se está haciendo. Cada uno tiene una tonada especial relacionada con el esfuerzo que se está llevando a cabo. Para ponerles un ejemplo, otra vez un canto del Molino que dice así, ¿no? Muele, molinito, muele, mole, molinito, muele, la madre que te parió, que el trabajo de un camello, que el trabajo de un camello quieren que lo haga yo. Se ven, se ven. La tonada del canto de Cogiendo Higo. Vamos a buscar una coplita bonita, ¿no? Porque hay coplas preciosas y hay miles de coplas. A veces los grupos repiten el repertorio de coplas, ¿no? O inventan otras, pero hay coplas antiguas preciosas. Por las estrellas del cielo seguían los marineros. yo me guío por tus ojos que parecen dos luceros. Arantirinininil, arantirinininaina, arantirinininina, arantirinininina, arantirinininana. Género folclórico relacionado con el trabajo. En segundo lugar, género, ah, perdón, sí. Tradicionalmente se han conocido los cantos de trabajo que están pues en el conocimiento de todo el mundo. Arando, cegando, moliendo, cogiendo higos. ¿Y quieren que les diga una cosa? Canarias es el país más rico del mundo en lo que concierne a cantos de trabajo. Nosotros cuando hemos cogido la mochila nos hemos puesto las botas y hemos empezado a hablar con los maestros y maestras de la tierra, hemos recogido cantos de trabajo que son para caerse de culo en la isla del hierro, espantando a los cuervos. Había que espantar a los cuervos porque los cuervos se los llevaban todos. Las mazarocas de millo, las espigas de trigo, etcétera, etcétera. Y lo espantar a los cuervos suena más o menos así, guarda perico por pico y Juan por rabo, guarda perico por pico y Juan por rabo, guarda ladrón que atarranco las alas y el corazón, guarda ladrón que atarranco las alas y el corazón. La leche en Canarias se ha mecido desde el tiempo de los viejos guanches, desde el tiempo de los viejos guanches y se meció en todas las leches, perdón, en todas las islas para obtener la manteca de ganado. Pero la única isla creo yo donde se mecía y cantaba al mismo tiempo en la isla del hierro. Y ese fue un canto que aprendimos con un gran maestro de la tierra fallecido hace unos cuantos años que se llamaba Eloy Quintero Gutiérrez. Él nos enseñó el canto de Meciendo la leche. Mésete leche, dame manteca, leche de cabra, leche de uveja, Mésete leche, dame manteca, leche de cabra, leche de uveja. En la isla de la Gomera, y también es bueno que atiendan, recogimos cantos relacionados con la recolección de las setas. La gente iba al monte o a las zonas próximas al monte, en ocasiones iban a buscar turmas que son setas de gran tamaño y cantaban turma, turmera, búscame a tu compañera, turma, turmera, búscame a tu compañera, y se creía que si seguían cantando encontraban otra turma que son setas del tamaño de un plato. Y en otras ocasiones iban al monte a buscar hongos orejones que son setas de pequeño tamaño y chiquititas que crecen juntitas y cantaban hongo orejón de la Habana, vuelve por aquí mañana, hongo orejón de la Habana, vuelve por aquí mañana. También en Tenerife dos auténticas joyas culturales tremendas, ¿no? Las que voy a presentarles. Vamos a ver una de ellas rebuscando papas. Cuando se recogían las papas, la gente pobre de los pueblos del sur iban a la parte de los rodeos, las madres con sus niñas, pedían permiso y se dedicaban a rebuscar papas. Una vez recogían la cosecha y cantaban maravalla, vaya, vaya, el que busca siempre halla, maravalla, vaya, vaya, el que busca siempre halla. Y otro canto recogido en la isla de Tenerife llamando a las abejas. Fíjense bien, no solo hay cantos para llamar a las morenas, etcétera, etcétera, también un canto para llamar a las abejas. Cuando salía el enjambre de abejas, el colmenero cogía el corcho, lo ponía delante del enjambre y cantaba. Y ese es un canto que aparece ya en documentos medievales de los siglos X y XI. Fíjense qué joya cultural y la gente haciendo tonterías y haciendo machangada. Hay que investigar, hay que hablar con los maestros y maestras de la tierra. Ponían el corcho y cantaban, silbaban también. ¡Casita nueva! ¡Casita nueva! ¡Casita nueva! ¡Casita nueva! ¡Entren todas que entró la maestra! ¡Entren todas que entró la maestra! Otra versión recogida en guía de zorra porque la que canté la recogimos en teno alto, ¿no? ¡Vejita, vejita! ¡Entra en tu casita! ¡Vejita! 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 ¡Entra en tu casita! ¡Vejita! ¡Entren todas que entró la vejita! ¡Vejita! ¡Vejita! ¡Vejita tu casita! Los últimos cantos de trabajo que recogimos y se los voy a decir y a lo mejor no se lo van a creer. ¿Saben dónde nos recogimos? En el puerto de la cruz y en Buena Vista. Uno de los cantos de trabajo vendiendo pollos. El otro vendiendo pollancas. Antes no había carnicería, no había supermercado. En cada casa teníamos cinco o seis gallinas, diez gallinas y cuando venía el padre o el hermano de la migración o de la guerra se mataban un par de gallinas, se hacía una sopa, un arroz con carne de gallina y la gente pasaba barrado tremendo y quien había regresado del exilio pues calmaba las penitas, calmaba la fanfita. Pues bien, este canto de trabajo llamando a los pollos lo aprendimos en el puerto de la cruz y dice así, a los pollitos a los pollitos hoy si tengo mañana no lo sé a los pollitos a los pollitos hoy si tengo mañana no lo sé los pollos se llevaban en una caja de cartón o de madera y a veces se hacían grandes recorridos para vender los pollos y la gente agradecida porque los pollitos iban creciendo y eso permitía subsistir y después otro canto de trabajo vendiendo pollanca que lo cantaba un señor de Bonavista del Norte al que conocían cariñosamente por Juan el Visco que iba caminando desde Bonavista hasta Másca hasta el Palmar y cantaba a las pollancas a las pollancas a las pollancas pollas como tranca a las pollancas a las pollancas pollas como tranca a veces en las calles en una vista se encontraban el vendedor de pollancas y el vendedor de herramientas y entonces el vendedor de pollancas clamaba no a las pollancas pollas como tranca y el vendedor de herramientas decía palas nuevas palas viejas y de esa forma la gente pasaba rato se reían y podían también subsistir en medio del mundo que les tocó que les tocó vivir después generos folclóricos relacionados con las fiestas en las fiestas se canta se hacen bailes salen las danzas se repican las campanas etcétera etcétera y luego generos folclóricos relacionados con momentos importantes de la vida como son el nacimiento el matrimonio y la muerte cuando nace un niño cuando un pariente se va a casar o cuando un familiar muere se reúnen la raza la gran familia para acompañarlo un género folclórico relacionado con el nacimiento es el arrorró un género folclórico relacionado con el matrimonio está representado por las coplas que le decían a los recién casados cuando salían de la iglesia en cada pueblo había una o más mujeres que se dedicaban a ellos sin cobrar cogían una canastilla la llenaban de pétalos de flores y cuando la pareja salía de la iglesia les echaba pétalos de flores y les cantaban flores les tiro flores les van y ustedes a la noche se las entenderán flores al novio y la novia al padrino y la madrina y a todos los acompañados que les sirva de alegría eso se hacía siempre y cuando la mujer fuera merecedora de ello porque cuando la mujer tenía mala fama o se casaba embarazada la iglesia controlaba el asunto y entonces no se le cantaban esas coplas a los recién casados e incluso muchas veces por la noche se reunía la juventud y criticaban a esa pareja con esa mujer que tenía mala fama ese espectáculo La Inga del Hierro es conocido como Algarrio aquí en Gran Canaria como Caracolada en La Palma como Fotutera en Tenerife y en otros lugares como tocar los bucios le tocaban los bucios y le decían frases o coplas más o menos desagradables como cuando se casó el ricachón procedente aquí de Gran Canaria con una jovencita de 17 años en Mocanal porque estaba mal visto que los viejos se casaran porque la raza podía de general entonces los participantes en dicha práctica de crítica unos se colocaban en un lomo otros en otro lomo y de un lado a otro empezaban a tocar los bucios y también imitando a los machos y decían coplas o decían frases decían por ejemplo te casaste con el viejo por la moneda porque el viejo se va y ella se queda y respondían de otro sitio te casaste con el viejo por jartarte de reír le pusiste en la cama en alto y no podía subir bien en cuanto a género folclórico relacionado con la muerte podemos recordar los velorios de angelitos los velorios de angelitos y los ranchos de ánimas tan frecuentes aquí en la en la isla de Gran Canaria prevalecen ranchos de ánimas en Valsequillo en Terror en la aldea de San Nicolás también en Tijamarita en la isla de Fuerteventura hay un rancho de ánimas y en Tenerife en Barranco en Barranco Hondo hubo un rancho de ánimas hasta finales del siglo XIX tal y como recuerda el doctor Juan Betancur Alfonso que nació en el año 1847 y murió en el año 1913 uno de los más grandes estudiosos de la cultura tradicional que tuvimos aquí en el archipiélago los velorios de angelitos en la Gomera la inquisición acabó con ellos a finales del siglo XVIII fueron perseguidos y se dejó de hacer perdón en la Gomera en Tenerife en Tenerife a finales del siglo XVIII la inquisición acabó con los velorios de angelitos que consistían en cantarle al niño fallecido a un niño pequeñito que fallecía le cantaban los velorios de angelitos y esa es una tradición africana en Tenerife eso desapareció en el siglo XVIII pero en la Gomera que es una isla más ancestral más conservadora los velorios de angelitos se mantuvieron hasta finales del siglo XIX hubo un señor de Arure que nosotros lo conocimos con cerca de 100 años de edad que iba a la facultad nuestra a la universidad nos enseñó a hacer tambores nos habló de un montón de temas con él aprendimos a tocar género folclórico de la isla de la Gomera y él nos decía que a su hermana María del Pino cuando murió le cantaron los velorios de angelitos primero la cogía el padrino en brazos después la madrina luego el padre la madre y con la niña en brazos bailaban primero la ponían encima de una mesa encima de una estera pero cuando empezaba a sonar la música la música de tambores esos personajes primero el padrino cogía a la niña sonando los tambores y cantaba y cantaba y cantaba el romance el pie de romance que cantó el padrino decía así sube al cielo María del Pino y ruega a Dios por tu padrino ella se llamaba María del Pino y su hermano Julio Julio del Pino Cruzchinea porque su madre era muy devota de la Virgen del Pino de la patrona de la patrona de Gran Canaria más tarde los velorios de Angelito desaparecieron también en la Gomera fueron perseguidos y una vez a un señor se le murió el niño se le murió el niño y no pudo cantarle los velorios de Angelito y se quedó muy dolido pero semanas después había un grupo de compañeros tocando los tambores haciendo una huelga de tambores él los vio fue a su casa cogió el tambor los otros sabían a qué venía le abrieron hueco y él empezó a cantar un pie de romance perdón un romance con el siguiente pie un ángel mandé pa'l cielo y si no canto me muero entonces género folclórico relacionado con la muerte está el los velorios de Angelito y los ranchos de ánimas que como antes dijimos son muy característicos de la isla de la isla de Gran Canaria la quinta anotación dice en Canarias como en otros pueblos existe una historia y un folclore maldito en Canarias como en otros pueblos existe una historia y un folclore maldito maldito significa mal visto represaliado censurado marginado olvidado olvidado entonces estos hechos históricos malditos hechos históricos malditos son por ejemplo la inmigración clandestina y la represión franquista que son temas que han interesado a pocos investigadores a pocos historiadores los historiadores prefieren dedicarse a otras cosas a otros asuntos entonces esos temas la represión franquista y la inmigración clandestina o grandestina como dice la gente porque era una cosa grande eso lo han abordado muy pocos historiadores esos dos temas y con respecto al folclore maldito recordar que nosotros el grupo folclórico de la facultad de educación de la Universidad de La Laguna el año 2002 sacamos el estudio titulado el folclore maldito de las Islas Canarias es un estudio etnomusical que está formado por un libro de 154 páginas que explica el contenido de 12D en los cuales hay 44 temas de folclore maldito eso es una cosa que debemos hacer cuando saquemos un disco no quedarnos simplemente en el disco como hacen tantos grupos o famoso sino el disco acompañarlo de un libreto explicativo porque la historia nosotros los canarios y canarias nos ha condenado a ser ignorantes de nuestra propia realidad voy a ponerles unos cuantos ejemplos de folclore maldito en primer lugar el entierro de la sardina la comitiva fúnebre que acompañaba la sardina que antes era una sardina machanguesca antropomorfa hoy se saca el pescadito y debería recuperarse la antigua sardina como se ha hecho como se ha hecho en muchos lugares la comitiva fúnebre iba cantando con música tridente tocando cacharros tombores tocando bucio la sardina se murió y la fueron a enterrar 25 palanquines un cura y un sacristán la sardina la sardina se murió y la fueron a enterrar 25 palanquines un cura y un sacristán la sardina a la pela de alguien montada en un burro o en un macho cabrío lo llevan por todas las calles y después la iban a quemar al lugar acostumbrado un lomo una montaña para que todo el mundo viera de qué manera se erradicaba el mal porque la sardina es el símbolo del mal el mal visto a veces en abstracto y otras veces visto en concreto eso significa que si el alcalde del pueblo era un sinvergüenza o si el cura del pueblo no tenía sentido común entonces la cara de la sardina se la hacían aparentar con la cara de ese personaje eso es lo que simbolizaba el antiguo entierro de la sardina otro género folclórico maldito las coplas de la república casi nada menúas joyas muchachos cuando van ustedes a hereditar el trabajo del folclore maldito de las islas canarias que se agotó hace un montón de tiempo un trabajo precioso las coplas de la república que eran las coplas que cantaba el proletariado agrícola del valle la rotaba en tiempos de la segunda república y nosotros las cantamos a ritmo de polca majorera en agradecimiento a los majoreros que abandonaron su isla y que se trasladaron al valle de la rotaba trabajando en las horribas en los hornos de cal con sus camellos etcétera etcétera las coplas de la república hay las coplas de la república de un contenido tremendo y algunas de ellas con un contenido que nunca tendrá fin como la que dice los condes y los marqueses y los que tienen millones no se acuerdan de los pobres sino cuando hay elecciones en el cielo manda Dios en la tierra manda el clero y en el puerto de la cruz Florencio Sosa Acevedo quítese rico el sombrero que va al entierro a pasar es el cuerpo de un obrero que ha muerto de trabajar en lo más alto del Teide hay un letrero muy grande que dice que los canarios no son esclavos de nadie esas coplas las recogimos hablando con nuestros maestros y maestras de la tierra dos de ellos Anselmo Fariña y Cristóbal Cabrera hace un montón de años otro tema maldito los cantares de Candelaria cantares de Candelaria se conocen miles miles y miles de cantares de Candelaria una prueba evidente más de un pueblo que era agricultor y analfabeto pero con una capacidad creativa e imaginativa de mucho cuidado yo a mis alumnos de la facultad de educación los ponía a recoger cantares de Candelaria y hay que ver todos los que recogimos todo el mundo dice que las peores cantando los cantares de Candelaria eran las mujeres que eran las peores y que cuando veían algún cura por la plaza de Candelaria que era de arena le atravesaban el cango lo acorralaban y le cantaban los cantares de Candelaria y los cantaban por razones bastante sencillas ¿por qué motivos? porque los curas a veces prometían una cosa y hacían todo lo contrario en otras ocasiones prohibían que los romeros pasaran la noche en la casa de la madre amada dentro de la iglesia de Candelaria y también porque los curas casi siempre han estado no al lado de los pobres sino al lado de los ricos una vez más el pueblo encontró en el canto su forma más característica de denuncia y de protesta no había otra forma de hacerlo en época franquista entonces a través del canto sobre todo las mujeres denunciaron esos comportamientos y de la iglesia y de la iglesia